Me jugué la casa, al grano por si más nunca la veo Dime checho Dime que el amor, ya me deja pa' padeo Toda la noche janguea hasta que sale el sol Yo no sé si están hechas pero ella y las amigas tienen un cuerpo cabrón, ella cambió Entra un ángel a jantara, solo tienes eso sin romance, no quiere novio Ella sabe que ella es una diabla pero dice que es hija de Dios Solo me imagino tú, pegándote junto a mí Y que se apague la luz, cuando yo me acerque a ti Si te gusto, solo dame una señal, solo quiero que te sientas especial Saberás que al lado mío no es igual Tú comienzas, yo me encargo del final Ella no es como tú piensas Carita de santa, no yo le crees Ella yo la veo como traviesa Como una sucia en la cama a mi sola vez No se ve Oye ¿Qué fue? Llega la fe, sé que no se ve Tengo un rato de un plan B Para la que le guste la pared Como tú y yo nos jugamos la ropa Como tú y yo nos vestamos la boca Llega la fe, sé que no se ve No se ve, no se ve y a mi qué No quiero que pienses que yo soy así Que le digo a todas lo que te digo a ti Tú me gustas mucho, mucho me gustas a mí Por eso no puedo evitar decir Que quiero tenerte Contigo deleitarme Un lugar para hablarte La sola devorarte Plan B es plan B Mami no me puedo aguantar Cuando yo te veo pasar Cuando tú me bailas en el tubo Yo me pongo loquito que no puedo ni hablar Yo te lo entrego toda todita Tú eres la mujer que a mí me excita Tú estás más buena que una modelerevita Súbete en el ambo que te traigo ahorita Yo te doy lo que tú quieras No son así No saben a ti ¡Súbete en el ambo que te traigo ahorita!